La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe entregar los documentos que comprueben la estimación de los ahorros por las compras consolidadas y la renegociación de contratos del gobierno federal, que sumaron más de 150 mil millones de pesos en 2019, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Agregó en un comunicado que de conocer la forma en que se calculan tales ahorros permitirá a la sociedad tener certeza y claridad sobre la manera en que el gobierno federal ha logrado una reducción del gasto relacionado con las adquisiciones del sector público. En caso de no localizar la información, la dependencia deberá exponer los motivos y declarar formalmente la inexistencia a través de su comité de transparencia.